La Máquina de la Máquina es una máquina que nos lleva a un viaje para reproducir las condiciones que se produjeron en el inicio del universo. Es una máquina que para lograrlo tiene que emular lo que pasa en la naturaleza. El universo, como lo conocemos, se está expandiendo, todo el mundo lo sabe. Quiere decir que si se está expandiendo, hace exactamente un minuto era más chico. Y hace 100 años era aún más chico. Y hace 10.000 años todavía más chico. Y hace 13.700 millones de años estaba todo en un punto. Toda la energía del universo estaba concentrada en un punto. Y ese punto era un punto muy caliente. ¿Cómo va a ser esta máquina para lograr reproducir esas condiciones? Porque la queremos reproducir en el instante preciso. Una millonésima de segundos después que se haya producido el Big Bang. Para lograrlo hay que concentrar una enorme cantidad de energía en un espacio infinitamente pequeño. ¿Cómo hacerlo? Tomamos las partículas elementales que conforman la materia y las llevamos a la velocidad 99, 99, 99, 99, 1% de la velocidad de la luz. O sea, 300.000 kilómetros por segundo. Y las hacemos colisionar de frente para que la energía concentrada en ese punto sea la misma en forma infinitesimal de la que existía hace tanto tiempo. Esta máquina se llama, como ya saben ustedes, LHC, Large Hadron Collider, la máquina de Dios. Se encuentra en Ginebra, Suiza, y es utilizada por los físicos de altas energías o los físicos de partículas para hacer estudios que nos llevarán a ver de qué está compuesto todo, cómo se interrelaciona y cómo evolucionó el universo en los primeros instantes de la creación. ¿Cómo está hecho todo? Todos ustedes saben que el hombre, los planetas, la Tierra, todo está hecho de átomos. Los átomos tienen un núcleo y tienen electrones que los circundan. Los átomos están clasificados en una tabla periódica de los elementos de acuerdo a la complejidad, como cuánta cantidad de electrones tiene, cuántos neutrones o protones tienen en su interior. Muy bien. En general, los átomos tienen un núcleo. El núcleo tiene neutrones y protones. Y dentro de los neutrones y protones existen los quarks. Tanto los quarks como los electrones son partículas fundamentales. ¿Qué significa esto? Significa que son partículas indivisibles, por lo menos al conocimiento actual, son la mínima expresión, el mínimo bloque que construimos el universo. En cambio, los protones y los neutrones son también partículas subatómicas, están dentro del átomo, pero son compuestas, ya que están compuestas por quarks. Quiere decir que entonces todo, absolutamente todo lo que conocemos, está compuesto por estas tres partículas, electrones, quarks, up y down. Yo los he clasificado así. En los años 30, alguien haciendo experimentos descubrió que para equilibrar que la cantidad de energía debería conservarse, debería existir otra partícula que tenía que ser neutra y le llamó neutrino. En los años 56, en un experimento, los físicos de física experimental lo descubrieron, completando el cuadro de las partículas que conforman todo lo que conocemos y que son estables. La pregunta que viene ahora es, ¿hay algo más? ¿Hay otras partículas? ¿Existen otras partículas en el universo? La pregunta es sí. La contestación es sí. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque nuestra atmósfera es bombardeada permanentemente por rayos cósmicos. Millones y millones de rayos cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos generalmente son partículas subatómicas, en este caso el 90% son protones, que vienen del espacio intersideral a velocidades todavía más cercanas a la luz que la que va a producir la máquina que estamos hablando. Cuando estas partículas ingresan a nuestra atmósfera, colisionan con los núcleos de los gases y generan nuevas partículas. Y esto se dieron cuenta los físicos porque modificaba las características de conductividad del aire. Quisieron mandar globos, detectaron algunas, era muy complejo porque estos rayos no se saben con qué energía vienen, ni se saben dónde van a caer. Por lo tanto es muy difícil poner un instrumento para poder medir. Y entonces pensaron, ¿por qué no reproducir esto mismo en un laboratorio? ¿Cómo hacerlo? Fíjense en ustedes que cuando colisionaban las partículas generan puntos muy calientes que van generando otras partículas que son inestables, que no existen hoy en día, pero que sí existieron en el origen del universo. ¿A qué logramos? Colisionamos. Hay una gran concentración de energía y de esa concentración de energía, como son las condiciones, aparecen todas las partículas de materia que no conocemos. Muy bien, de los estudios hasta el día de hoy, han aparecido un montón de partículas que yo he clasificado, o que los físicos han clasificado, en tres familias. La primera familia es la que ya conocen, es la familia de las partículas estables. La segunda familia es una familia de partículas inestables que tiene la misma conformación que la primera, dos quarks y dos leptones, ya sea el electrón y el neutrino se llaman leptones y los quarks son quarks. La segunda familia también tiene dos leptones y dos quarks, pero son más energéticos. O sea, para poder generarlo, necesito tener energía superior. Muy bien, y la tercera familia, todavía entre 300 y 1000 veces la anterior, también tiene una estructura de dos quarks y dos leptones. Este modelo sencillo es un modelo que funciona muy bien para explicar las cosas que suceden en la naturaleza y la interrelación entre ellas. Falta agregar las partículas de fuerzas que son los que se encargan de mantener unidos o interrelacional a estas partículas. Me llevaría tiempo explicarlas, no es mi intención, se las presento para que sepan que el conjunto de todas estas partículas más las partículas de fuerza son lo que se denomina el modelo estándar. Y los físicos han escrito una hermosa fórmula para analizar todas las relaciones que estas partículas mantienen. Ahora bien, para que esa fórmula funcione, tienen que poner términos en determinados lugares porque si no, no les funcionan. O sea, que la van ajustando. Y ese ajuste es la presunción de que está faltando una nueva partícula. Otra de las fuerzas que no conocemos es la fuerza de la gravedad. Conocemos su acción, pero no sabemos quién es el que la transmite. Le han dado un nombre, se llama gravitón y no está incluido en este modelo. También hay otras preguntas que no se saben y hay otras teorías que están funcionando como la materia oscura, la energía oscura y la supersimetría que escapan a mi charla de hoy. Muy bien, les voy a mostrar la fórmula para que ustedes entiendan qué lindo que es porque está faltando nada más que algo en esa fórmula para que esa fórmula funcione. Esta es la fórmula que si miran bien cuidadosamente, tiene términos de este tipo. Este término que está acá, este H, es el bosón de Higgs. Como está dentro de la fórmula, se sabe cuál es la energía que hace falta para poder producirla. Y se sabe, cuando aparezca, si es que aparece, porque está dentro de la fórmula, cómo se va a desintegrar. O sea, que se sabe cuál es su firma. Se supone, se teoriza y se tienen rangos bastante precisos. A esta partícula, lógicamente, es una partícula divina. Porque si esta partícula aparece, este modelo funciona perfectamente. Pues entonces, construyeron una máquina para tener la energía suficiente para poder generarla y a esa máquina que va a descubrir la partícula divina, le pusieron la máquina de Dios. Sin saber que ese nombre iba a producir lo que produce, que es lo que ustedes hicieron, la expectativa que genera, la difusión que ha tenido en el mundo esta máquina, porque antes que esta máquina existían máquinas extraordinarias, aceleradoras, no tan grandes, ni tan potentes, ni tan tecnológicas, pero existían. Bien, para que tengamos ahora una idea, ¿qué significa colisionar partículas? Bien, tenemos que saber cuán grandes son las partículas, porque las partículas las tengo que manejar, las tengo que dirigir, las tengo que llevar a la velocidad de la luz. Es un bólido que va a 300.000 kilómetros por segundo. Y lo tengo que mantener dentro de un caño, un conducto de 5 centímetros. Muy bien, fíjense en ustedes, dije, bueno, vamos a tomar cosas conocidas. Yo me senté, más o menos un metro. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando me saqué la foto, vi que tenía algo acá, me saqué, tenía ahí una mosca. Entonces la tenía la mosca, pobre, la agarré, no la maté, la tenía ahí. La puse, me puse a mirar y vi que tenía unos lindos ojos. Digo, voy a mirar con más atención los ojos. Y me puse a mirar los ojos. ¿Y qué descubrí? Descubrí que dentro de los ojos de la mosca, que eran muy lindos, había unos bichitos, unos ácaros, que tenían 500 micrones. O sea, 0,4 lugares a la derecha. Y observando, ya estaba con el microscopio, vi que uno de los ácaros tenía una manchita. Esa que está ahí. Entonces dije, bueno, ya que estamos, le vamos a dar un poquito más al microscopio. Cambié el lente. ¿Y qué vi? Vi una bacteria. La bacteria tiene 0,5 micrones. Muy bien. Observando bien, ya ustedes ya saben cómo tienen que hacer. Ahí hay una manchita. Muy bien. ¿Y qué apareció? Un virus. Un virus tiene 100 nanómetros. Muy bien. Si ustedes observen, búsquenla. Ahí está. Aparece una molécula de proteínas. La molécula de proteínas tiene 10 nanómetros. O sea, que tiene 8 lugares a la derecha. Muy bien. Ahí no lo van a encontrar. Esa es la cadena de átomos. La cadena de átomos son 2 nanómetros. O sea, 9 lugares a la derecha. Ya se nos hace difícil empezar a entender qué dimensión. Sabemos que es chiquito. Pero se nos hace difícil empezar a pensar. Muy bien. Veamos una cadena de átomos. Y acá tenemos nuestro famoso átomo que yo les presenté al principio. Que no está dibujado en escala. Porque las proporciones del átomo respecto a los componentes son bastante diferentes. Son varios órdenes de magnitud de diferencia. Son 100 picómetros el conjunto del átomo. Muy bien. ¿Y cuánto mide aquí el protón? Un centómetro. 15 ceros a la derecha. Y el neutrón, más o menos lo mismo. Y el electrón, un atómetro. 18 ceros a la derecha. Y los quarks, más o menos como el electrón. 18 ceros a la derecha. Y el neutrino, el neutrino 23 ceros a la derecha. Prácticamente nada. Es por ello que el neutrino, hoy nuestro sol que genera, aparte de energía, neutrinos, está enviándome a través de este dedo 6 millones de neutrinos por segundo que lo atraviesan sin tocarme. Porque este espacio para el neutrino es como el espacio que nosotros vemos en el mundo exterior. Muy bien. ¿Qué se necesita? Necesitamos partículas, aceleradores, que las he representado por gomeras. Cuando las partículas chocan le tengo que sacar fotos, necesito fotos en tres dimensiones y necesito después esas informaciones procesarlas en una computadora. Muy bien. Los verdaderos instrumentos, estos son ficticios, son estas enormes máquinas. O sea, la paradoja, para analizar lo extremadamente pequeño, necesitamos la máquina más grande que hayamos construido. Allá tiene el acelerador, es el LHC. Acá tiene el detector, es el detector Atlas. Y aquí los sistemas de procesamiento en su etapa inicial. Porque este sistema de procesamiento que ustedes están viendo ahí, solamente lo que va a hacer es de todas las colisiones que van registrando, toda la cantidad de información que van registrando, va a ir seleccionando de 100.100. Las que son probables de tener la firma de algo interesante que pueda ser analizado. Bien, veamos el Big Bang. El Big Bang fue una gran expansión que creó todo el universo hace 13.700 millones de años. Y esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea vamos hacia nuestro planeta, el sistema solar y nuestra Tierra. Y ahora vamos a Europa y en el lago Le Mans, en la frontera con Francia y Suiza. Tenemos aquí el aeropuerto de Ginebra. Y esta es la ciudad de Ginebra, la parte de Campiña. Aquí tienen el Yura. Y este es el gran acelerador puesto sobre el plano de la Tierra. Ese acelerador es la final de un conjunto de aceleradores que tiene, este aparte, 25 kilómetros de longitud, pero en total los conductos de aceleración son 68 kilómetros. Dos haces de protones contrapuestos colisionan en cuatro puntos del acelerador donde se encuentran los detectores que van a registrar lo que pasa en las experiencias. Dentro de esas cavernas están los detectores y yo le he puesto aquí lo que sucede. La reproducción del Big Bang. O sea, partimos del Big Bang y producimos el Big Bang. Bien, fíjense ustedes aquí el CMS. Está descendiendo. Es un instrumento grandioso. Esta es la terminación. Esta es una máquina fotográfica que saca, de tres dimensiones, que saca 40 millones de fotos por segundo. Estuvimos atentos el día 30 de marzo del año pasado cuando este acelerador funcionó. Y quisiera compartir con ustedes lo que sentimos, lo que nos atrevimos a pensar que era posible. Este es el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear. Este es el túnel con el acelerador donde hoy se espera alcanzar un nuevo récord de 7 teraelectronvolts de energía en la colisión de protones. Y esta es su sala de control central desde donde se monitorea toda la experiencia. El nuevo sistema de protesta magnética que causó una quencha y ahora estamos recuperando de eso. Es un día de 1 de octubre de 30 de marzo de 2010. Esta es la gran�oma de control central de la CCC. Los están aplaudiendo. Nos funcionaron. Nos funcionaron. Nos funcionaron. Colision-mode. ¡Gracias! Gracias.